Silvia Irene Quiñones Martínez. Que el seguro está en decadencia, cada vez está en más decadencia, la verdad. Fui al seguro social ahora, el niño lo operaron el lunes, después de cuatro años de estar correteando una cirugía. Que me echaban vueltas, que vuelva, que sí le hablamos, me decían incluso, me perdieron el expediente y así. Bueno, después de tanto tiempo lo operan. Bueno, algunos estudios los tuvimos que hacer nosotros, no, porque en el seguro no había. No servía o se descomponía o así. Nosotros para agilizar más rápido la cirugía, pues algunos estudios. Mi mamá me echó mucho la mano en eso, en dar las vueltas y todo. Ahora voy al seguro y me dicen que no hay otorrino en el turno de la mañana, que vuelva en la tarde. Aquí dice en la UMA que yo tengo, que al niño le tienen que retirar los puntos en 10 días. Lo operaron el lunes, entonces ahora voy al seguro y me dicen que no, que no hay otorrino en el turno de la mañana. Que si quiere me puedo poner una cita, pero pues esa canterita de septiembre, pues no, verdad. O sea, se le va a infectar la herida al niño. O sea, ¿cómo me voy a esperar tanto tiempo más? Tiene una otitis media crónica. Eso fue lo que le he sacado. Una mastrolytis. Y es porque pues yo me voy a esperar hasta el lunes. Van a ser ocho días, martes. Y me voy a, o sea, ¿cómo voy a tener que pagar ahora o particular para que le puedan retirar los puntos? Pues las enfermeras fueron un día, una vez nada más por turno, a echarle la vuelta. O sea, ni siquiera le tomaron temperatura. Ahí tenía que estar apretando al niño porque tenía el pendiente que le pueda dar calentura. Porque fueron 20 puntadas las que le dieron aquí en el oído. Pues que haya medicamentos, que haya doctores, que se pongan las pilas. Por lo le digo, yo fui cuando recién yo creo hicieron el seguro ese de Obregón y ahora no está muy mal el seguro, la verdad. Y aquí en Hermosillo también. En Hermosillo. A mí me habló la jefa del otorrino y me dijo, es que me están renunciando los doctores. El otorrino que era del niño también renunció en el seguro social. O sea, ¿qué está pasando? Pues igual a veces que no hay pastillas, no hay medicamento, que él toma medicamento controlado. No hay, no hay citas. Sí, yo lo quiero llevar con el médico familiar. O sea, nos agarran a tres personas nada más por turno. Ahora que fui me dijeron, no, pues hasta septiembre. O sea, ¿septiembre para qué? Decide y haz que lo bueno pase en Sonora. Vota fuerza y corazón este 2 de junio.